Pues mira, estoy muy bien y tengo mucha ilusión por haber venido porque tengo mucho cariño a Chicho y mucha admiración. He trabajado con él, estuve de guionista en el 1-2-3 durante mucho tiempo, viendo cómo se hacía el programa, que para mí fue un regalo poder ver cómo se hace algo tan difícil y luego pues también estuve de actriz. Entonces, bueno, pues aparte de eso, lo que estoy es de amiga suya también porque, bueno, él era amigo de mi padre y nos une mucho cariño. Pues del programa lo que recuerdo es la paliza que se daba Chicho, que trabajaba muchísimo, que no paraba y que lo supervisaba todo, desde el Buenas Noches del Presentador hasta el final del programa. O sea, todo lo controlaba y era impresionante. La capacidad de trabajo tan grande y la genialidad que él tiene. Es impresionante. ¿Pero es que la clave del éxito y lo que rama fue? Hombre, la clave del éxito era que lo llevaba un señor que sabía muchísimo de esto, ¿no? Como Chicho, sí. ¿Cómo te encuentras con la profesionalidad y profesionalización? Pues mira, profesionalmente me encuentro muy bien. He estado hoy de gira con una obra que se llama El último que apague la luz y es una obra que escribió y dirigió mi padre. Ahora hemos estado en Sevilla con el teatro lleno, que coincidía con los toros y con la feria y aún así pues hemos llenado todos los días. Y bueno, nos está funcionando muy bien la obra, la gente lo pasa muy bien, se ríe mucho y tenemos la posibilidad en septiembre de venir a Madrid también. ¿Y qué esperas con este documental? Pues mira, yo no sé cómo será el documental, desde luego sé que va a ser muy entretenido porque conozco al personaje y lo que sé que va a pasar también es que está hecho con mucho cariño porque lo ha hecho gente que ha trabajado mucho tiempo con él y yo creo que me va a llegar al corazón y va a ser precioso. Pues a ti. Muchas gracias, lindo.